¿Cuál es el truco de vida para el cuerpo más loco que todo el mundo debería conocer? Si tienes dolor lumbar o de ciática, haz ejercicios con el glúteo medio. Utiliza una silla o una mesa para estabilizarte, y levanta una pierna hacia un lado lo más alto que puedas, y mantén esa posición hasta que sientas que la cadera está ardiendo e intenta acalambrarse. Repítelo con el otro lado. Parece una locura, pero puede eliminar el dolor lumbar al instante. Fisioterapeuta aquí. Mi experiencia en el tratamiento del dolor lumbar es que la mayoría de las personas con dolor de espalda son débiles o malos en el uso de sus glúteos, y eso es un motor bastante fuerte del dolor. Cualquier tipo de trabajo de glúteos, máximo y medio barra bajo, ayuda probablemente al 60-70% de mis pacientes con lumbalgia. La rotación interna de la cadera también es un déficit casi universal en las personas que veo. La falta de rango y fuerza de la rotación interna puede ser sorprendentemente limitante tanto en la potencia de salida como en la resistencia antes de que aparezca el dolor. Si crees que puede ser un reto, una regla simple sería cualquier persona mayor de 50 años, ponte completamente en el suelo y vuelve a levantarte todos los días. No querrás caerte y darte cuenta de que no puedes volver a levantarte y alcanzar el teléfono para pedir ayuda. Praticar para que no sea terriblemente difícil te asegura que podrás hacerlo aunque tengas una lesión leve por la caída. ¿Por qué este comentario parece como si mi ansiedad tuviera una cuenta en Reddit? Cuando te laves los dientes, cierra los ojos y ponte sobre un pie. Alterna los pies. Tu equilibrio mejorará mucho. Hice esto porque vi que estaba recomendado para el dolor de pies barra tobillos débiles y realmente me ha ayudado. Tengo un trastorno del tejido conjuntivo que puede hacer que el ejercicio sea difícil para muchos, y recomiendo esto todo el tiempo a otras personas que están empezando a tratar de ponerse en forma, pero no pueden hacer las rutinas habituales. Estar de pie sobre una pierna el mayor tiempo posible hará trabajar todo el sistema de apoyo del cuerpo, desde el cuello hasta los dedos de los pies. No se me ocurre nada más fácil de que provoque tanto esfuerzo físico de bajo impacto en todo el cuerpo. Y puedes integrarlo en muchas partes del día. Es genial y cualquiera notará una gran mejora en su equilibrio y coordinación haciendo esto. Truco del nervio vago para tranquilizarte. Si te sientes muy ansioso o estresado, salpícate la cara con agua fría o ponte una bolsa de hielo en la frente, y debajo de los ojos durante unos segundos. Así activas el nervio vago, que te ayuda a ralentizar el ritmo cardíaco y a calmarte casi al instante. Agradezcame después. También la maniobra de Valsalva. Cierra la boca, aprieta tu nariz e intenta exhalar. No solo hace que se te destapen los oídos, también reduce drásticamente la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Yo la uso cuando tengo episodios de taquicardia, y mi ritmo cardíaco baja de 110-120 a 60-70 en unos 30 segundos. Cuando estaba en la escuela descubrí que podía hacer eso, y hacer que me saliera aire por los ojos. También puedo esnifar agua y hacer eso, y hacer que el agua salga de mis ojos. No sabía que era bueno para mí. Si te mareas al ponerte de pie, hipotensión ortostática, puedes apretar cualquier músculo todo lo que puedas, y te subirá rápidamente el pulso, y la tensión para que no te desmayes y te caigas. ¿Tiene que ser uno de mis músculos o debo llevar a un amigo? Lo ideal es apretar todos los músculos de las piernas y el tronco. Es el mismo concepto que utilizan los pilotos de combate cuando intentan asegurarse de que la sangre permanece en el cerebro cuando hacen maniobras con GS positivas. Aunque no estés experimentando ninguna GS, mantendrá la sangre en tus extremidades superiores. Si eres propenso a los ataques de ansiedad, ten a mano caramelos muy ácidos. Normalmente tomo medicación para los ataques de ansiedad, pero a veces se me olvida meterla en la maleta. ¿Funciona? ¿Cómo funciona? ¿Es porque lo agrio distrae la mente? Básicamente. Había leído sobre esto hace unos meses, y los investigadores creen que tiene que ver con el shock que la acidez produce en el sistema. Nuestros cuerpos solo pueden manejar una gran crisis a la vez, y el caos repentino en la boca parece sacudir la tensión del cerebro a ella y lejos de su ataque de ansiedad. Fascinante. Ponerse un par de calcetines nuevos puede mejorar tu estado de ánimo. De niña leí un artículo en una revista en el que se citaba a un miembro de Blink182 diciendo que un par de calzoncillos nuevos puede cambiar mi estado de ánimo. Por alguna razón, se me quedó grabado y empecé a ponerme ropa interior, y calcetines nuevos cada vez que me sentía mal y de alguna manera me tranquiliza. ¿Raro? LOL. Usa tu mano para secarte en la ducha como una esponja antes de usar la toalla. Te sequerás mucho más rápido. Vi esto en otro post de ProTips de Vida hace un par de semanas y lo he estado haciendo desde entonces. Genial. Y cada vez que lo hago estoy como, maldita sea, las palabras de un extraño de cuando me deslizaba en internet por ocio acaban de cambiar mis hábitos de por vida, brutal. Si tienes la nariz tapada debido a un resfriado o alergia, intenta hacer flexiones, saltos o cualquier forma de actividad intensa y repentina. Es un alivio casi instantáneo, siempre me equivoco con el mecanismo exacto, Pero como la congestión nasal se produce por la inflamación del tejido de la nariz, la actividad repentina favorece el flujo sanguíneo y el drenaje de la mucosidad. Es temporal, por supuesto, pero vale la pena intentarlo. Otro truco para la congestión nasal, respira profundamente y exhala hasta que no quede nada en los pulmones y aguanta. Aguanta. Aguanta hasta que no puedas más. Alivio instantáneo una vez que vuelvas a respirar, ya que tus conductos nasales se abrirán intentando que entre la mayor cantidad de aire posible. Estiramientos. Cada mañana al despertar. Mi abuelo me enseñó. Ahora tiene 94 años, y sigue haciendo todo como si tuviera 50. Incluso es capaz de correr. Por supuesto, también es genética, pero una vida llena de estiramientos cada mañana definitivamente no empeora tu cuerpo, aunque solo sea durante un par de minutos cada mañana. No soy un anciano, tengo 30 años, pero intento hacerlo todas las noches. Lo hago por la noche y no por la mañana, cuando estoy dolorido por el día. Me tomo de 5 a 10 minutos para estirar mientras veo YouTube o lo que sea. Me ayuda a sentirme mejor y más suelto. Espero que me ayude a prevenir futuros percances cuando sea mayor. 1010 lo recomendaría, sienta bien y hace que sea más fácil relajarse para ir a la cama. Si te sientes sucio, cepríate los dientes y la lengua. Es increíble lo bien que te sentirás con la boca limpia y la cara limpia. Lavarme la cara siempre me hace sentir mejor. Nada pega tanto como cepillarme los dientes, lavarme la cara e hidratarme después de un buen y largo llanto. Soy mujer y mi amiga adicta a la cocaína me dijo que un efecto secundario era no poder orinar a voluntad. Me dijo que si te hacías cosquillas en la parte superior de la raya del trasero, empezaba a fluir. Funciona perfectamente. ¿Miedo escénico en un baño público? Dios mío, funciona. No sé si funciona para los hombres. Cállate los ojos. Por fin me has contestado a una duda. Hace meses estaba haciendo mi ronda en el hospital y pregunté si un paciente orinaba bien. Me dijo que no y que lo había intentado todo, incluso la maniobra de las cosquillas. Pensé que no tenía tiempo de aclarar qué podía ser eso, y no me sentí inclinado a hacerlo por si se trataba de alguna cosa de viejos espeluznantes. Gracias por aclararlo. Para aliviar rápidamente un calambre en la pantorrilla, suele ocurrir mientras duermes, ponte de pie. Parece contraintuitivo, pero ponerse de pie obliga a los músculos de la pierna a estirarse y detiene los calambres. Cuando me pasa a mí, enderezo la pierna, empuja el talón hacia afuera y levanto los dedos de los pies. Parece lo último que querrías hacer. Pero alivia al instante. Para prevenir los calambres, aumenta tu ingesta de electrolitos barra sales. No se trata solo de sal de mesa, así que no te limites a añadir un montón de sal a tus comidas. Incluye otros minerales como magnesio, potasio, sodio, etc. Que tu cuerpo necesita para muchas funciones. Habla con un farmacéutico para que este aumento no interfiera con nada más. Pero en mi caso, un suplemento de magnesio me ayuda mucho y también bebo hidralites, una marca en Australia de electrolitos, en lugar de agua para mantenerme hidratada. Te voy a recomendar algunas versiones de estos lo suficiente. Siempre y cuando consigas una buena versión de ellos, realmente mejoran tu vida. Cuando te despiertes por la noche y tengas que orinar, ve a hacerlo. No esperes pensando en ello. Pero entonces mi gato pensará que es de día, y me mantendrá despierto el resto de la noche. Fuerza inicial. Todo el mundo sin historial de levantamiento de pesas debería hacer algún tipo de rutina de banco barra muerto barra sentadía, añadiendo progresivamente más peso con el tiempo. Los principiantes añadirán rápidamente una gran cantidad de fuerza y músculo. Con el tiempo, el progreso se ralentiza y la gente puede decidir si continuar o no. Pero no hay razón para no aprovechar las ganancias de los principiantes. Los científicos que estudian el hipoteorizan que es un mecanismo residual de cuando los humanos eran peces y tenían branquias. Basta con que te recuerdes a ti mismo que no eres un pez para que desaparezca. Independientemente de que la razón sea cierta o no, tu cerebro lo detendrá. Inténtalo la próxima vez. Dite a ti mismo no soy un pez, ya no necesito usar esto, y desaparecerá. Utilizo este método todo el tiempo. Cuando me lo explicaron, era emperativo gritarlo con una convicción que roce la rabia. Ahora parezco un loco, pero funciona. Un truco corporal eficaz para controlar el estrés es el método 555. Cuando te sientas abrumado, tómate un momento para poner los pies en la tierra identificando 5 cosas que puedes ver, 5 cosas que puedas sentir y 5 sonidos que puedas oír. Este rápido ejercicio te ayuda a centrarte en el momento presente, lo que te permite calmar la mente y reducir la ansiedad. Es sencillo y se puede hacer en cualquier sitio. Veo un montón de platos sin lavar. Siento la carga interminable de la inseguridad financiera. Oigo llorar al bebé, esto no ayuda. Es porque necesitas 4 más de cada uno. Espero que te ayude. Instrucciones poco claras, 4 bebés más adquiridos y colocados en lavabos. Ya no lloran, pero creo que oigo sirenas. La regla 20-20-20 para la fatiga visual. Cada 20 minutos, aparta la vista de la pantalla, y concéntrate en algo que esté a 20 pies de distancia, 6 metros, hazlo durante al menos 20 segundos. Siempre pensé que era, trabaja en tu escritorio durante 20 minutos, pasa 20 segundos preguntándote por qué estás atrapado en este trabajo de oficina, vete a vivir a una cabaña aislada en el bosque durante 20 años. Ok, esto parece una locura, pero si alguna vez te duele la cabeza, prueba a pellizcar la membrana entre el pulgar, y el índice durante un minuto o dos. Realmente ayuda a aliviar el dolor. Si estás hinchado y solo, agáchate y tócate los dedos de los pies durante un largo periodo de tiempo. Además, ponte en la postura del niño de yoga y balanceate hacia atrás y hacia adelante. También puedes tumbarte contra una pared o un sofá con los pies en el aire. Rota entre estas tres posturas si estás solo y estarás mucho menos hinchado. ¿Por qué es importante estar solo en esta situación? Creo que vas a peorrearte mucho. Si tiras de una nalga al tirarte un gas puede que sea silencioso. Él puede hacer esto arriesgado. Todos estos son útiles y el mío es simplemente tonto. Cualquiera que sea a tu lado dominante, siéntate y haz círculos en el sentido de las agujas del reloj con tu tobillo. Ahora dibuja el número 6 en el aire con tu mano del mismo lado. Tu tobillo invertirá la dirección automáticamente. Cosas del cerebro. Tardé un tiempo vergonzosamente largo en darme cuenta de que si tienes agua atascada en el oído solo tienes que inclinar la cabeza, y abrir y cerrar la mandíbula un par de veces. Debería salir en un par de segundos. ¿Qué life hack para el cuerpo conoces que si funcione? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este.